Buenos días, buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan, buenos días a ti. ¿Cómo estás Tony? Bien contento, ya sabes que siempre pues, dos añitos después estoy aquí nuevamente. Qué bueno. Después de esta batalla por ahí por los campos mexicanos y por los campos centroamericanos. Pero sigues componiendo muchísimo. Sí, sí, gracias a Dios. Ahora regresé con la producción de Carlos Sagales y de Nubias de Colombia y de Cristal. Ahora estoy en la función de productor. Qué locura entender que no te tengo, no poderte arrancar del pensamiento. Que no puedo vivir junto a ti, qué locura es amarte así, oh, sí. Que no se rompa el corazón, para tu amor lo necesito. Que no se rompa de tanto amar, cuando a su mágico cristal le causan daño tus palabras. Debemos cuidar este amor, que no duelan sus emociones, que no envejezca la ilusión, que no naufraguen el dolor, que no se rompa el corazón. Me prohíbo sufrir por ti, mientras tú vives así, como quieres y a tu modo. Porque ya te he dado todo, me prohíbo vivir para ti. Me prohíbo sentir celos, me prohíbo tener miedo, y a tu recuerdo me prohíbo serle fiel. Mori, gracias a Toni también por estar aquí. No, no, gracias a ti. Qué bonita tu iniciativa, ¿verdad?, de unirte a Marlene para realizar esta producción. Y te felicito también por la producción de Carlos Zagales. Carlos Zagales, Cristal, La Ciega, que también la ceguita, que también le hice la producción ahora, novia de Colombia, ahora la orquesta. O sea, que estás activo, estás activo. No, no, no me queda más remedio. Súper activo. Seguro, seguro. Gracias. Toni Medina y Marlene Urbay, aquí en El Desayuno Musical. Recuerden la tremenda presentación para el Día de las Madres, el sábado 8 de mayo en el Gossman Center, con la Orquesta de Cámara de la Florida. Ahí estarán ellos, interpretando lo mejor de nuestra música, Siboney, Mírame Así, Flor de Yumurí, María Laó, La Volanta, Andalucía, Una Rosa de Francia, Damisela Encantadora y muchos éxitos más.